Mi nombre es Eduardo Bertone, he sido invitado por Honda para crear una obra relacionada con la nueva Honda X-ATV. Cuando los diseñadores italianos nos dieron el brief, nos explicaron sobre el concepto de la moto, y es un concepto dual porque es una moto tanto para la ciudad como para la naturaleza. He realizado un mural para representar la idea de la moto, en el cual utilizo formas orgánicas y geométricas en contraposición para representar el concepto en sí mismo. Me gusta trabajar de forma libre y de manera espontánea para así poder representar lo que realmente siento. Y he tenido la suerte con este proyecto de poder realizarlo de esa manera. Después de todo el trabajo, al final el resultado generó una obra divertida, enérgica, dinámica, que representa el espíritu de la nueva Honda X-ATV.